Vístete de amanecer, cúbreme con tu esplendor Muéstrame cuán alto y profundo es tu amor Cuán alto y profundo es tu amor Tus besos se han quedado en mi cara mujer Son como sellitos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos que me arrullan me colman de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos me enamoran, me dan la ilusión Pasa mi perfume pa' mi corazón Pa' mi corazón Pa' mi corazón Tus besos me enamoran, me dan la ilusión